No, 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 no Este anda por padre, hermanita. Bueno, estamos listos, hermanos, para seguir gozándonos en el Señor, ¿verdad? Hay muchas, no sé si ustedes han escuchado la alabanza, hay muchas formas de alabar el nombre del Señor. Cantando, sirviendo, de cualquier manera uno puede glorificar el nombre del Señor. Así que ya lo alabamos, ya lo glorificamos. Le voy a pedir a un hermano si no es tan amable de abrir las ventanas, porque hermanos, esto está que quema aquí adentro.